La actriz y cantante Ninel Conte asistió como invitada al programa El Gordo y la Flaca, donde sufrió un inoportuno pero cómico momento, aunque no fue mostrado en vivo. Las mismas redes sociales del programa y de la actriz se hicieron cargo de viralizar. La actriz se presentó con un increíble vestido corto y ceñido azul rey que destacaba su figura y llevaba el cabello suelto y unos aretes de estrella. La conversación siempre fluyó con naturalidad, a pesar de un tenso momento en el que Conde se negó a hablar de su vida privada. La actriz asistió al programa en repetidas ocasiones, por lo que ella y Raúl de Molina, el conductor, también conocido como El Gordo, tienen una relación estrecha. Debido a ello, ambos pudieron tomarse el incidente con gracia y nadie terminó molesto. La actriz y cantante estaban en el último bloque del programa mientras recibía los últimos retoques de maquillaje. En ese momento, le ofrecieron probar un café cubano, aunque inicialmente dudó, aceptó dar un sorbo. Sin embargo, mientras sostenía la taza, su maquillista al regresar con las herramientas de trabajo, rozó sin querer el café, provocando que este se derramara. El líquido caliente manchó parte del sillón donde se encontraba Ninel y alcanzó su brazo. Afortunadamente, el vestido de la actriz no se vio afectado gracias a su rápida reacción, ya que movió el brazo para evitar un daño mayor. Lejos de molestarse, Ninel Conde tomó la situación con humor y se mostró tranquila ante las cámaras. Este gesto demostró su profesionalismo y capacidad para mejorar situaciones inesperadas durante transmisiones en vivo. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.